Nacido en Buenos Aires, Arduino estudió en el Instituto Superior de Enseñanza de Radiodifusión, y SER, en el Instituto Nacional Superior del Profesorado en Lenguas Vivas, Juan Ramón Fernández, INSLV, y en St. Joseph's University en Filadelfia y Chapman University en California. Con más de 20 años de experiencia en televisión, tanto en inglés como en español, Arduino ha entrevistado a figuras latinoamericanas como el expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, el expresidente Eduardo Frei de Chile, el expresidente argentino Carlos Menem, el expresidente Leonel Fernández de República Dominicana, entre otros, también, cubrió elecciones presidenciales en los Estados Unidos, el asesinato del primer ministro Yitzhak Rabin y la crisis de los rehenes de Perú en 1997. También trabajó además como presentador de CVN y América TV de Argentina donde presentó cobertura, de eventos significativos en Argentina, como el atentado a la AMIA en Buenos Aires en 1994.